¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos acompañan a través de esta señal, a través del canal local o a través de nuestra plataforma en www.sanjuantv.mx. La cortesía es un valor para vivir. Y hablando de la cortesía, hoy estamos en un lugar muy especial que después de ya casi dos años de haber permanecido sus puertas cerradas parcialmente, ahora podemos, gracias a Dios, estar con toda la alegría y con todo el gozo celebrando este acontecimiento. La cortesía, un valor que debemos vivir. La cortesía significa tratar a los demás con amabilidad, con respeto, reconociendo la dignidad que cada persona tiene y tratándola de acuerdo con esa dignidad. Ser cortés no es simple y sencillamente tener gestos, como decimos nosotros, de educación. Va más allá. Ser cortés es realmente tratar a la persona de todo corazón como un semejante, reconociéndolo como prójimo, reconociéndolo como hermano. De tal manera que va más allá de un simple protocolo o de una simple manera de tratar a los demás en un cierto orden que está establecido. No. Ser cortés es tratar a la persona con lo más profundo de nuestro corazón, con respeto, con sencillez, con amabilidad, con caridad, procurando en todo momento que la persona se sienta amada y respetada. No sólo que se sienta tratada bien, más allá todavía. Nuestro Señor Jesús incluso nos dice, si haces lo que otros hacen, pues qué haces de extraordinario. Estamos siempre llamados a dar más, a ser más atentos, a reconocer en el otro a un hermano, y de eso se trata la cortesía. Por eso, hoy les invito a que, siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen María, que siempre trató con respeto, con sencillez y con docilidad a todos, nosotros también tengamos en cuenta que la cortesía es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!